Oh, gente, jugar. Nota lag, ya veremos. Es que esto me lleva por el camino de amargura. A tomar por culo. Vale. Eh, mira. Temporada A, esto es lo que vi antes. Te damos un graffiti y te damos las gracias. Vamos a probar el modo competitivo, que al fin y al cabo es el mismo modo que el modo normal de Overwatch, pero que te juegas el orgullo. Y eso, así que eso. Modo competitivo de Overwatch. Las diez partidas clasificatorias, que van a ser nueve porque antes he intentado ponerlo y se ha petado, y me ha contado la partida. O sea, el juego se ha cerrado. Me ha dado un error de Blizzard. El juego se peta muchísimo, pero aún así danos todo tu dinero. Y ya está. Así que me ha contado la partida competitiva. Así que ha contado un abandono. Maravilloso. En la pantalla de selección de personajes se me ha petado el juego porque era demasiada carga para el PC, supongo. ¿Y con quién juego? De hecho, ¿dónde estoy? Aquí. ¡Guau! Segunda vez. Cuando quiero jugar competitivo, la aplicación ha detectado un error inesperado. Por segunda vez. Maravilloso. Ea, ya he jugado dos partidas. Ya he jugado dos partidas clasificatorias. Me van a banear porque es que me voy. O algo. Es acojonante. Dos partidas clasificatorias que supongo que... Espérate, ¿he vuelto a la torre Liyan? ¿Qué coño? Hombre, a lo mejor sí que me cuenta. No hay errores de apoyo. Vale, arreglado. Pero, guau. Cómo mola cuando las cosas funcionan bien. Tenemos dos Mei en competitivo, tío, porque... Ah, y por cierto, creo que va de uno a cien. No estaba ahí la canasta. Mierda. Pero me cago en su puta madre, tío. La segunda vez que se me cuelga al querer entrar a la partida competitiva es bizarro. Pero por lo visto hay un rango del uno al cien y tenemos dos Mei en competitivo. Estamos repitiendo personaje. Aunque solo se puede llevar una repetición. Vendrán por ahí entonces. Tienen Lucio. Tienen Pharah. Tengo una Mei muerta por aquí. Tienen D.Va. Que es muy tanque y difícil de matar. Pero nosotros... Y un mono. Ok. Yo no me... Au. Digo, me voy. Pero no me voy. Si hubiera hecho más parkour esto no pasaba. Y tenemos un cerdo que siempre ayuda. Genji, drop, jorn. Bueno, en esta partida vale. Joder. ¿Dónde? No hay camperos. Lo cual me parece raro. Pero bueno. Odio las peleas espejo entre lucios. Y yo contra D.Va no puedo ni quitarle nada de vida. Frescor, 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 furcia. Tenemos dos Mei, o sea, si no congelamos a la gente, Belito. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Le di. Esa no era aliada. ¿No tenemos Pharah? No tenemos Pharah. Si tenemos dos Mei, ¿qué vamos a tener? Si no tenemos nada más que Mei. Tenemos un mono. Ah, no, claro. Estaba viendo la repetición, el escudo azul. Porque es del enemigo. No sé yo qué va a pasar aquí. Pero seguimos teniendo dos Mei, que me parece un poco Verkill, pero bueno. Torreta, mátalos a todos. ¿Cómo, pijo, pollas, entramos? Si no, tenemos tanque. ¿Por qué no tenemos...? Ah, no, sí, el cerdo. Pero el cerdo está muerto ahora mismo. Y ya me dirás yo ahí qué hago. O sea, si es que no pinto nada. Me quedaré con la torreta, pero si no podemos entrar no punto. Si no punto, no party. ¡Espera, espera! Lo bueno es que ya no tienen ninguna Mei, que me toca los cojones luchar contra ellas. Y ahora tenemos mono. Mejor, mejor. Están viniendo a por mí. Mierda. Y ahora tenemos una Phara en lugar de una Mei. Menos mal. Así sí lo veo. Pero dos Mei en esta partida tan abierta, no. Phara, sin embargo, sí. No, no, no estás... Sí está viendo, sí. Perdón, tengo el puesto juego en inglés. Pero porque sí. ¿Dónde está su soldado Call of Duty? Le he oído decir la frase, sí que está, sí. Pero no lo he visto. No ha matado sin verlo. Bueno, va a matar el otro. Venga, hombre. Si esto está capturado ya prácticamente aún. Hay una rueda, hay una rueda, hay una rueda. Está aquí detrás. Dobla. Se me hubiera alejado la torreta, seguramente hubiera ido a por la torreta como egoísta para intentar matar la torreta. Que les estaba jodiendo. Me he puesto ahí para morir. Por pensar que vendría por delante la rueda. Da igual. La culpa la tiene la sociedad. Y ya está. El otro Lucio va vestido de rana. ¿Cómo se le ocurre? Los trajes de Lucio son tos una mierda, honestamente. Algún día colaré la pelota. Y cuando ese día llegue. Ponemos en esta partida... Tienen también Lucio, deberían llegar rápido. Tenemos Zarya ahora, han cambiado. Ahora tenemos dos Genjis. Porque repetir mola. Genji en esta partida. No lo veo. Yo iré haciendo parkour. Porque es lo que me pagan por hacer. Mierda. No sé que han llegado rápido. Tranquilas, tranquilas. Joder. Si yo no quiero problemas. Mierda. Digo las poderes pistas, pero no. Y nuestro... Tropjord. No sé por qué no dejas eso ahí dentro y ya está. Si le darás a alguien. No, 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 no. No tenía para echar a la gente... Atrás. Estoy en terreno enemigo. Porque yo lo luzco. No lo he echado. ¿Dónde están mis aliados? Hola, ¿por qué sigo viniendo por el territorio enemigo? Eso es malo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, Pharah, coño. O sea, Zarya. Tú tienes vida. Es que la puta diva con tanta armadura yo no le quito nada. ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, están detrás. Están detrás. Vamos. Ah, se murió. Que alguien más entre, no solo yo. Se acaba de tirar el ulti y el otro. Lucio. Me voy de ahí. Es que yo no quito vida. Yo estoy pa' curar y molestar así un poco. Pero no pa' quitar, quitar. Ahora, venga, todos juntos de una vez. Ah, me iba a entrar por ahí. No, no me cogerá vivo porque me he vuelto a poner la cura. Mierda. Ah, armadura, menos mal. Susto. Dime que le he tirado al tío de la ulti. Bien. No es mal. Vuelve a salir, vuelve a salir. No va a volver a salir. Ah, no, 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 no. No estoy. Es que odio que me congele Mei. Creo que he visto a alguien por ahí. Y ese Lucio, si es que es lo suyo. Eso es malo. No. Creo que creía que había explotado ya. Había ido. Tengo el volumen bajo. Había ido un ruido. Que debe ser lo que hace antes de explotar. Y digo, ya explotáis. Me he vuelto a meter. Luego me ha entrado el pánico e intento hacer la Q. Pero claro, sin éxito. Bien. Eso ha sido... Eso ha sido la partida... La jugada del juego. Le he dado a la Q y cosas han sucedido. ¿Cuántos estamos? Tengo la ulti. Juntaros. Juntos. Péstate quietecita, nena. No. Fuera. No, 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 no. No, no, no. 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 Mierda. ¿Por qué me venía donde estaba el otro? Nota mental. Si se controla el objetivo, ganan. Y eso es malo. No, por Dios. No estamos nadie. Pues eso. Una derrota. Que por lo menos no ha sido un abandono por el juego. Porque sí. Empezar bien. Pero también no tengo tiempo para elegir nada. Me he cogido apoyo, pero bueno. ¿Qué no? Ah, espérate un momento. Es verdad. Son a cinco aquí. A lo mejor no es una derrota. Uy, tío. No. Es imposible colarla si es que rebota demasiado. Algún día. Y cuando ese día llegue... Nah. Tenemos tanques. Tenemos un tanque, pero es que tenemos dos... Dos espaditas. Que si no se pueden meter por atrás no hacen nada. Oye, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No. Quería irme por la otra pared. Y no estoy por la otra pared, definitivamente. Ah, mamá. La primera vez que juego competitivo no me acordaba que era mejor que la A3. Con la mierda la congelación. Tío, ¿cómo seguía yendo tan lento? ¿Ha debido fallar el efecto gráfico? No veía que me estuviera atacando en esa repetición. No me estaba tirando yo, pero me lo tenía que estar tirando. A3 estaría mejor. A3 normalmente es A5 en competitivo porque te juegas el orgullo y... Yo qué sé. ¿Quién quiere curas? Yo quiero esa armadura de ahí. Hola. No, no la he cogido. No, ve esta la... Estoy rodeado. Ya estábamos nada más que dos ahí. Si hubiera hecho más parkour esto no hubiera pasado, lo sé. Joder con... El bombitas. ¿Puedo coger esto de una puta vez que me pertenece por derecho? Y lo tenía que haber cogido antes. Véste a tu casa. Es que tío, con toda la armadura que tienes le quita menos. Contra ese sin embargo sí que me puedo meter a... ¡Hombre! Que eso se ha liado. Mierda. Si lo llevas a ver. Hay una rueda. Hay una rueda. No me cogerá vivo. Sí me ha cogido vivo. Digo, si consigo suficientemente alto a lo mejor no me mata. Oh, this is my jam. I require healing. Venga, hombre. Esta por lo menos va mejor. A ver si aún se puede remontar la cosa de remontar. Eso es malo. No congeles. Qué cabrona la me, macho. Es que ya me dirás tú qué haces. No, sí. Yo he venido para irme y Genji me ha visto. Está el equipo muy desperdigado para poder curarlos. No, mono. Deja la torreta, hombre. Si no te ha hecho nada. Mierda, mierda. Uf, casi. Que cuando se suelta esto de la pared... Genji, ¿qué haces tú solo ahí, amigo? Genji, ¿qué haces tú? Tenía ligeras esperanzas. Pero el parkour al revés no me sale. Eso es malo. ¿Cómo coño os podió perder 50%? Ya, por Dios. Entrar para dentro. ¿Dónde estás, Zaria? Cuérate. Coge la vida que tienes ahí. Menos mal. Aquí no hay nadie. No, Genji, no. No. No, estás loco. Protegerme. Ese ulti nos va a venir regular tirando a bien. No, no. Todos con vida. Venga, no ha pasado nada. Tira la mierda, robot. Vamos, que aún se remonta. No, mono, no. No, no. No. A mí no me coges. Yo voy a seguir a lo mío por aquí. Debería curar al equipo. No, me he equivocado. Carlos Dutty muerto. Ok. Es hora de irse. No me cogeréis vivo. Gracias, nena. Te debo una. Ya. Ahora no puedo subir sin la velocidad. Hay un mono casi muerto. Vale. Celebremoslo dando vueltas por el tejado. Nunca sabrán de dónde vino. Oh, qué bien, Mike. Celebremoslo ahora sí. Este es para una hora que nos hemos llevado. ¿Alguien por aquí? Quiero tirar gente por el barranco. Venga, hombre, el tiempo extra. Si no hay nadie dentro. ¿Quién hay dentro? Ah, coño. Oh, bien. Fuera. Fuera del punto. Eso es malo. Eso es malo. Ah, por Dios. Sobrevivir. Putas mace para que los puntos no se vaya el tiempo extra. Lo de quedarse congelado dentro. Ayuda. Yo lo hago mucho. Y particularmente solo me avergüenzo un poquito. Mierda. Ok. Esto es... No, 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 no. No. Nah, qué ulti se ha tirado. Yo me alejo de ese pavo. El tiempo extra es para todo. Venga. ¿Sabéis que el tiempo extra tiene un tiempo límite? No. Está loca. Una vez lo conseguí gastar dos equipos que no había huevos de que el tiempo extra se terminara. Y ya le dieron la victoria al que lo tenía en ese momento. El 99%. Porque... Estuvimos... Tanto tiempo disputando el punto... Que se acabó. O sea, se gastó el tiempo. Porque yo era Mei y me quedaba en el punto congelado de esto para joder. No. No. Ah, la velocidad. Sobrevivir, cabrones. ¡Fuera, mono! Puto mono. Joder, el mono me quiere mal. ¿A dónde ibas? Venga, hombre, por Dios. Que tenemos que ganar una que si no está feo. Creo que va... Puede volver a pasar. Que llevamos ya un tiempo bueno con el puto tiempo extra de los cojones. Me está copiando el estilo. Puta recarga. Casi la lío bajando ahí. Venga, por Dios. ¿Ya vale o qué? A la mona se entra, pana. Ya te estás yendo. Están entrando de uno a uno cuando se está terminando el tiempo extra. Mira, casi lo vuelven a hacer. Y no se termina nunca el tiempo. Eso es lo que pasó una vez. Lo que pasó una vez. Pero literalmente el tiempo dijo... Ya, esto se acabó la partida. Que le den por culo. Menos mal. Por una vez. Por lo menos una. No queda la cero. Mierda. Y mi pelota. Esta partida puede ser... Seguimos con dos genjis, tío. No teníamos que tener dos genjis, en mi opinión. Pero bueno, tenemos poco tanque. ¿Para qué más das la torreta aquí? Y esta partida... Hombre, hay sitios para subirse. Pero no sé si me da súper convenir con Lucio. Ok, me he emocionado. Arriba. Están arriba. Está muerta, ¿verdad? Ya no la curo. Sin duda la pelota de baloncesto es lo mejor. Estoy en live stream, pero no está puesto el chat. Definitivamente. Ups. Oh, salir aquí fuera que puedo... Hombre, no me pongas trampas que está feo. No. ¿Te tiré? Te tiré. Jódete. Eso es malo. Aléjate, aléjate. Está loco. Está loco. No, no he podido huir. Bueno, da igual. 45% de punto. Todo esto ya es ligeramente más fácil al máximo. Está casi hecho. Y ahora a ver si me suicido. Como me mola. No, no, no. Casi la lío. Eh, ¿quién quiere vida? Oh, no, 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 no. Mal problema. May tiene que morir. Que Lucio matar no mata mucho, pero Incordia un rato largo. Oh, oh. Pero no tanto como Mei, claro. Claro. Oh, qué bien, macho. Me encanta el ulti de Saria. Es útil. De cojones para defender y para cosas. No, ni sal. Uf. Hombre, si hay armadura aquí. El puto cerdo ya me jode. Me revienta. Menos mal. Guau. Empate. Menos mal. Las dos primeras han sido lo peor. Y ahora sí, lo que pasa es que esto es más largo que un día se impampa una. Era mucho más fácil que me echara el juego. Y así ya tengo un punto negativo a mi favor. Que eso siempre mola en las diez clasificatorias. Que el juego se corte. Y lo he intentado. Aún me puede agachar. Solo porque sí. Nah. Se me olvida. Tengo que poner la firma. Lucio. Que no es Jesse Radiopanas. Oh, esta otra vez. Guay, 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 guay. Uy, perdón. Esta me gusta. Porque puedo dar vueltas ahí arriba como un subnormal. Y eso siempre mola. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Joder. ¿Y tú? Nah, no, no. Si aquí no hay nadie. Cerro. Cerro. Me va a coger. Me quiere coger. Lo está deseando. Uf. Menos mal que el poder del parkour me salva. ¿Qué cabrón está haciendo parkour el otro? No te lo permito. Ah, tú no eres... Bien, en esta la controlamos. Y mira que tenemos dos Genjis que a lo mejor para esta partida no parece lo más útil. De todas formas, yo creo que nos está haciendo mucho la Pharah. La Pharah es buenecilla. Y Zarya no va mal. Qué hija de... Gracias, Genji. Uno de los múltiples que tenemos. Hombre. No, 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 no. Ven, 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 ven. Ah, mierda. Tú fuera. Ah. No sé, aquí no hay nadie. Es mentira. Sí, están captando el punto, pero yo ahí dentro no me voy a quedar. Oh, qué buena, Zarya. Qué buena, qué buena, qué buena. Eso me ha salvado toda la vida. Fuera. Oh, mierda. Alguien del equipo abandona la partida. Mer. ¿Mer era de los nuestros? Ni sé quién era. ¿Quién era? La... ¿Quién era? No lo recuerdo. Tenía que ser tanque, no. Oh, mierda. Qué más héroes teníamos. Estiara... Oh, hola. Ah, hola también. No, sí. No, sí, yo me voy. Un miembro de T-Cupo abandonó la partida, pero de verdad. Otro más. Mer. Pero no lo había abandonado ya. Mer se ha unido. Problemas de conexión. Supongo. Cura, cura. No, me parece que aquí... Aquí estamos sobrando. Le salió. ¿Era el cerdo? ¿Teníamos un cerdo? Es verdad que teníamos un cerdo. Vale, es verdad. Era el cerdo. Y se nos ha unido otra vez y ahora es... Ah, no. Cerdo no es. Era el... El torretitas. Que bueno, para ser el torretas si tiene lag no pasa nada, pues no hace falta pensar mucho. ¿Qué? Coño, me ha pegado por detrás. Estoy inquieto. Tendríamos... Voy a entrar al punto solo por tocar los huevos. Y ahora, como me voy, vengo... ¡Ah! Eso ha estado... No tiene que haber entrado. ¿Uno de los genjis ha cambiado a soldado? ¿70 y pico? No me lo puedo creer. Un poco de variedad. Y alguien ha caído al barranco. ¿Hola? Incordial... Y ahora me voy... Ven a por mí, ven a por... No... No, ahí tienes la ventaja tú. Mi botón derecho no ha salido. Lo tenía definitivamente cargado. Si me agarra el cerco... El cerdo lo alejo fácilmente, pero no. Vale. Esto no, tío. Que estaba ya... No. Vamos para adentro. Yo también sé hacer el imbécil. Pensaba que tenía más aliados dentro. Ahora están entrando. Oh, bien, 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 bien. Oh, han combinado los ultis. Eso es chetos. Vamos a recapturar. ¿Por qué no está...? ¿Por qué...? No, 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 no. Déjame un segundo juego. Si estoy ahí... Hola, y teníamos a un Call of Duty aquí. ¿Por qué coño no estaba adentro? Joder. Qué putada. Estaba... Estaba ahí ya. Y había un Call of Duty ahí al lado. No sé si habrá llegado también ahora mismo. Como no, solo a 76 he soldado a Call of Duty. O sea, es descarado. Todos los ultis. Ah, no se lo han dado a... Yuhu. 42 barreras de sonido proporcionadas. ¿La Q? ¿Tantas? No, lanzadas. Ah, proporcionadas es en total. Yo le voy a dar a esta que lo ha hecho bien. Aunque la otra también. La Pharah también. Y ha subido de nivel... En competitivo no sabe que se podía subir de nivel normal también. Pero oye. Cajas. Que serán tonterías. No me da nada más que... Blancas y azules. Es ridículo. Y una derrota de posicionamiento. Y la primera también porque se desconecta el juego y dice... Fantástico. ¿Por qué Blizzard? La pregunta es... ¿Me dejará elegir personaje o se volverá a petar? ¿Me ha sacado? Supongo que después de cada competitivo te sacará. Pues voy a ver la caja de botín. Abrir caja. Y blanco... Ah, no. Digo blanco, blanco, azul y blanco. Como siempre. Dinero. Oh, estupendo. Esta la tengo ya. Esta pose de victoria la tengo ya. Sí, me la tengo aquí. La tenía aquí. A lo mejor la tenía en la beta. Wow. Pues mira, ya la vuelvo a tener. Sí, por qué no. Y dineros y un graffiti de... Para Zarya. Ah, por el escudo. Es una mierda. Tengo otro. Maravilloso. De todas formas, nada más que tonterías. Segunda barra tercera partida de posicionamiento. Porque mis partidas... Una sí, una no. Ahora se volverá a petar y ya está. Bueno, es que se me ha petado en todas. Al elegir personaje, no sé por qué. ¿Será un fallo nuevo? Que sepan de él o me pasa nada más que a mí porque soy guay. No está mal, macho. Ha faltado ahí... Ha faltado que no repitiéramos personaje todas las putas partidas. Y luego se ha cogido al soldado Call of Duty. Y hemos perdido. A lo mejor tenía que haberse quedado con Genji. No me está molando... Que haya gente que ya tenga rango. Y lo junten con gente nueva, nueva. Porque a lo mejor cuando consiga rango me juntarán con gente nueva, nueva también. A ver que se coja la gente y como siempre rellenaré los huecos. Porque si no la gente rajea. Tenemos... Tenemos de todo. Para atacar King's Row. El mono para atacar King's Row es útil. Que yo sepa. Y tenemos bastante ataque. Tenemos uno de defensa, pero ataca bastante también. Estamos nivelaos. Aunque un tanque más tampoco sobraba. Y el peor graffiti del mundo del mono. He jugado con Mai varias veces. Si Mai es súper útil y es súper frustrante, es asquerosa. Por eso me encanta. Particularmente. Y el mono no me lo cogía nunca de los tanques. Pero últimamente me ha gustado. Y creo que le habían subido el daño, ¿no? Porque nos quita una mierda, que es lo único. ¡Ay! Es verdad. En el modo competitivo esto es distinto. Ahora se decide... Por el tiempo... Tienes más tiempo, pero el tiempo que te sobra es el tiempo que tiene el otro equipo. O si no, por los metros o milímetros de que se quede. ¡Ataque mono! He visto por ahí una Franco. Tienen una curandera. O sea, tienen flechitas. Tienen Jungrat. Porque siempre hay que tener Jungrat. Supongo que tendrán Simetra. Esta partida con Simetra está cheta. ¡Wiii! Es mentira. Solo venía a inquietar. Y ahora, cuando se me recupere el escudo, me meto por aquí. Voy a por el puto camper. Porque soy un mono y tengo que joder campers. ¿Por qué coño tienen una torreta aquí? Hola, vengo a tocar los huevos. Porque soy un mono. Joder, cuánta gente hay aquí. Por favor. Esta fara también. Adentro hay vida, pero no voy a llegar. Vamos. ¿Qué pasa, Farah? No, ahora no te vayas. Cago en tener que haberme guardado el salto para cuando se subiera para arriba. Inevitablemente. Campeo la vida. ¿Cómo te has curado? Salvo que seas otra. ¿Cómo se ha curado toda la vida en un segundo? Mercy. Mercy estaba detrás. No la he visto. ¿Qué hace Call of Duty parado en la base? Cambiarse a Widowmaker. ¿Para atacar? Bueno. ¿Dónde está mi equipo? Mi equipo no está. Hola. Vengo a tocar los huevos a los campers, pero aún así no puedo. ¿Cómo me ha quitado tanta puta vida? También estaba... Ah, tenían un... Bombitas al lado. Es imposible tirar ahí arriba. No sé qué coño hacer. Hombre, ahora tengo el cabreo, pero aún así no sé si va a merecer la pena. Está Cerdo, está Farah. ¿Quién coño me está dando una torreta? Se han ido. Pues ahora, yo me vengo aquí. Mono cabreado. ¿Tienen Mei? Yo más tiempo ahí no puedo aguantar. Vamos, salta, salta. Ah, pues no ha saltado. ¡Dios, puta torreta! Tengo que ir a por esa torreta, pero contra la torreta no puedo. Tiene un huevo de vida. Honestamente, tiene un huevo de vida la puta torreta. Parece que no, pero cuesta matarla. Pero no entraremos, joder. Zarya... ¿Por qué no te pones el escudo para entrar? Ponte el escudo. Eso es. Bien, he puesto el escudo como el culo. Pero la torreta está muerta. No, no, estoy muerto. Estoy totalmente muerto. Estoy totalmente muerto. No sé cómo solucionar esto. Tal vez Reinhard. Venga, entremos de una puta... Joder. La Phara me ha echado para adelante. Venga, ya está. No pasa nada. Entremos de una puta vez. He entrado por entrar. No me quedaba el escudo. Ahí sí, pero no se ha puesto. Se ha visto la animación de empezar a poner el escudo, pero no me lo ha querido poner. Tiempo extra. Podemos entrar ni de coña. Sí, tal vez no. A lo loco. Para fijar. No. No, sí. Para qué. Nope. Ni imposible. Pensaba que con el mono podría entrar. Y he entrado. Pero no los he podido matar. Tenían una curandera siempre donde estaba yo. Defender esto. ¿Cómo se defiende esto? Definitivamente, también. No hay francotirador y no hay tanques. Tanque de defensa, el cerdo. El cerdo quita lo que quiere. A ver si... Es que el cerdo le hace toda la contra al mono, también. Aunque me he encontrado, sobre todo, con Phara y con el puto Junrat de los cojones. Si tenemos el mismo equipo que tenían ellos, yo creo. Salvo por Mercy. Hacer una estrategia de dos bastiones. Tío, no. No seamos... ¿Por qué? ¿Por qué se...? ¿Cómo se puede ser tan bajo y tan inmoral, macho? ¿Cómo se puede ser tan mala persona? Cogerse dos putos bastiones. Hay que ser desgraciado, o sea... Yo me siento mal ya. Espero que perdamos, ya te digo. Hay que ser cabrón para cogerse dos bastiones. Claro que entonces me tendría que coger a Reinhardt para ponerme delante de un escudo. Delante de uno con el escudo para ser más desgraciado. Es que hay combinaciones que son guarras. Menos mal que no se pueden coger más de dos, pues no te coges seis bastiones y ganas. En lo que sea. Está cheto el hijo de puta. Y yo con el cerdo lo mejor que puedo hacer es poner por aquí. Lo único, no tenemos fara, no controlamos los cielos, no tenemos camper para defender. Que siempre poner un camper ahí es bueno. O sea que no sé. Y yo no soy el tanque más tanque del mundo. También tienen cerdo. Si pudiera pillar a su curandero Sería bueno. No lo he visto. ¿Cuándo se ha metido por ahí? Si está eso súper cubierto. El cerdo es tanque-ataque. Pero los hay más tanques. De los de tanques es el menos tanque. Porque no tiene armadura, solo tiene vida. Y la armadura te cubre un poco de salud. O sea, la armadura es mejor que la vida. Lo que pasa es que es el que más quita de los tanques, yo creo. Sí, sí, vas a hacer... No sé qué ha pasado. Pero algo ha explotado por ahí. Joder, qué juego. Qué bien, qué bien todo. Fantástico. ¿Otra perdida? Supongo. ¿Cuál es mi puta contraseña aquí? A ver, espero que lo quite. Espérate, no me sale el botón de iniciar sesión. ¿El nombre de la cuenta es el correo? Creo que es porque es el correo. A ver si me vuelve a meter en la partida. Me vuelve a meter en la partida. Pero... A medio. Y puede que perdía ya o algo. Derrota. Fantástico. Jugada destacada un bastión. Por supuesto que un bastión manda huevos. Este juego... Ni siquiera se ve la jugada destacada. Fantástico. Bastión ganó haciendo nada. Porque es un bastión. ¡Fabuloso! Esto es de la partida anterior. Y me ha puesto las estadísticas de la partida anterior. ¡Guau! Maravilloso. Qué bien va todo. Todo va... Estupendo. Y me va a poner en... El rango infinito. Me va a poner rango cero. De cero a cien, cero. Todas perdidas. Y una de ellas... Dos de ellas desconectadas técnicamente. O sea que guay. Guay, 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 guay. Y como siempre la gente no se coge tanques porque le da alergia. Ni apoyo. Aunque bueno, Mei en esta partida viene bien. El cerdo viene bien. Me cogerá a Lucio entonces. Venga. Si es que... Cada vez siempre de apoyo me cojo a Lucio. Pero es que... Es Lucio, cojones. No puedes no cogerte a Lucio. Uno sencillo... Aunque... En una partida de estas Nepal, Mercy viene bien por revivir a todo el equipo en la base. Para defender, pero... Llegar al punto más rápido y curar a todo el equipo a la vez es un detalle. Está entre los dos. Ah, casi. Pero puedo hacer parkour y el parkour es bueno. Lo bueno es que con... Con Lucio quito algo de vida. Con la otra no ataco nunca. ¡Vamos! Solo yo me voy por sitios raros porque sí. Hemos llegado antes. Eso quiere decir que no tienen Lucio. Pero se me está laqueando un poquitín. Fuera, fuera, fuera. Alejémonos. Tienen D.Va. D.Va tiene más armadura que una tonta. No le quitan nada a las divas. Joder, qué susto, Reinhard. Copón. Que me he asustado. Pensaba que era el otro y eso que lo he visto morir delante mío. Se me está laqueando. Y eso siempre es bueno. No se mueven. Voy a incordiarle al Franco solo porque puedo. Vale, no, no voy a... Nada, nada, nada de nada. Es mentira. Vale. Tienen mucho tanque y no te creas que es una estupidez. Pueden acercarse poquito a poco. Pero mucho tanque se combina mejor con un Lucio que no con una Mercy. Lo siento que no te he podido curar más. Se están emocionando la gente y estamos saliendo. Eso no es súper lo mejor. Ok, me ha entrado miedo. Tiro la Q. Qué coñona que es la Mei, por Dios. Cómo me gusta tenerla en mi equipo y qué poco me gusta tenerla en el equipo contrario. Aquí no hay nadie. Ah, gracias, cerdo. No, no, no. No pisas el suelo. El suelo es lava. ¿Por qué tienes todos los ultis para adentro? Si yo no he hecho nada. Oh, gracias. No. Qué mal momento para cargar. Besa por Lucio. Gracias. Que se queden sin curas. Lucio, si no quiere no se muere. Qué asco da tan bien a veces. Es... Asistencia me quiero llevar de eso. Uh, me tienen... Me está buscando. Ala. Adiós, camper. Bien. El parkour, como siempre, es la solución a todos los problemas. Venga, empezamos bien. Ahora, tres seguidas. Quiero ganar una partida, aunque sea de las diez. Solo por decir, mira, he ganado una partida. Que ya está un poco feo. Ahora... Nacho, la compañera es que me está laggeando. Jugar con Lucio así es un poco... Peor, pero... ¡Ea! Ah, mi parkour. Ah, esta me gusta. Y hay muchos posibles accidentes por el barranco. Que es de la mejor forma que voy a poder matar con este. Solo por ser diferente... Voy a bajar por aquí. ¿Qué coño? Ah, tienen una fara para empujar. Uf. Fara para empujar no bueno para mí. Ok, ya me estoy emocionando un poco por ahí. Cúrate, mono. Cúrate. Me extraña que no estén viniendo por aquí atrás. Quietos paraos todos. Joder, me han entrado justo cuando el punto sea de Svel que me ha matado. Junrat, seguro. Míralo. No me di cuenta del Junrat. Me podía haber esperado para el cerdo, pero me se ha olvidado. ¿Dónde mierdas? Meterme por aquí va a ser mala idea. Ok, me he quedado atascado. Joder. Se me ha metido al loco más me vale no quedarme en puta estatua o lo que sea que haya ahí. 30%. Vamos, mono. Cuento contigo. Cosas de mono. Tiene que haber mira para la otra, pero... ¿Estoy en escudo o no estoy en escudo? Esa ulti me mató forever. Venga, bien, bien. 52%. Se puede remontar. Necesito tirar gente al barranco que no tira ni dios. Eso es enemigo. Eso es enemigo. Y siempre consigo comérmelo a yo de alguna forma. Joder. Maldito Macri. Nerfearle otra vez. Honestamente he estado solamente inquieto porque... Podría venir una rueda que hasta ahora las he comido todas. Sí, hombre. Me culo un futbolín. No, no. La esquina me da la vida. Joder, ¿por qué tanto odio? Fuera. No, no. Guau. Otra vez. Esto no me ha pasado nunca. Solamente hoy. Ya seguro que me dice que no encuentra el servidor. Mira, menos mal. Joder. Estaba ahí casi muerto Reinhard Copón. ¿Y dónde estoy? Porque estoy mirando a Cuenca. Manda huevos. La hostia puta. Ponemos el punto en nuestro. Y hay otra rueda tirada por otro que está al lado mío. Hija de... Solo para mí. Si es que solamente para mí. No me puedo subir a la pared. He abandonado el calar de voz. Bien. Eso inspira confianza. Joder. ¡Ea! Estoy... Venga. No, están todo mi equipo muerto. Pero todos, todos. No puedo entrar yo solo. Hubiera entrado a lo suicida, pero... Pero... Es que toda esta partida ha estado muerto. Me tira el ulti, el Reinhard, o me... Tiran la rueda o se me desconecta. Pero siempre mola. Pero macho, las ruedas solo para mí. Si es que... De cinco ruedas que han tirado hoy... Me he comido cuatro. Venga, esta es la buena. ¿Y sabes por qué? Porque voy a colar la pelota. Que no lo he hecho nunca. Mierda. No me ha salido. Vamos, venir por aquí. Ah, pues no. No. Murfearle. Uy, tienen... Se me está laveando, macho. Quita lo que quiere. El bombitas. Bien. Vamos. Tú puedes, casi puedes. No, tío. ¿Qué pasa? ¿Por qué? El juego es alérgico al... ¿Tiene alguna incompatibilidad el Open Broadcaster con el juego? Esto no me parece normal ya. O sea... No me parece ni medio normal. Ea, otra vez. Todavía estaba mi cadáver ahí. O sea, he muerto reciente. Vamos a ver. Si nos llevamos bien. Eso es. Alguien está viendo cosas que no debería ver. Y eso no me gusta. ¿Qué hacen estos dos aquí? Las dos Marías. Oh, qué buena congelación. Me di que asco das. Sigue así. Fuera. Uh, eso sí sin querer. Eso estaba mirando al otro. Y ahí viene la rueda. Esta vez me voy a México. ¿No? ¿Cómo coño ha hecho el parkour? Para atrás. O sea, yo no estoy ahí. Yo paso. Ya, la rueda se acabó, creo. O sea, la rueda se acabó. No. Macri, joder. Sí, Mercy Reinhard. Toca los huevos. Pero May toca más los huevos. Venga, que la tenemos cojones. Vamos a ver. Parkour. Vamos a llevarnos... Nada, pues nada. No me dejan subir por los sitios. Voy a dejar de insistir. Ya no es más rápido. Ya no merece la pena. Se nos murió el Reinhard. ¿Quién es amigo y quién es enemigo? Esa es enemiga. Vamos, cerdo. Mátalos a todos. Uh. Reinhard. Fuera. No, 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 no. No, no. Madre mía, por saltar me esquivo a Dulce. Joder, quién me ha empujado menos mal. Bien. Uh, S.A. Uh, S.A. El equipo de solo May no gana, pero molestar molesta un rato, está diciendo el chat. No sé qué decirte, yo creo que gana también. Que con el botón derecho puedes quitar si apuntas a la chola. Bastante, bastantillo. O sea, hay pocos counters de May. Yo creo que nada más que le pueden joder Pharah volando. Y... ¿Quién más? Y pocos más. Y... D.Va. Porque con tanto escudo da igual que le congeles y le dispares en la cabeza. Donde quiera ser que esté en la cabeza del robot, porque da igual que no lo matas. D.Va es el único tanque. Bueno, a lo mejor Reinhard también. Pero vamos, que... May toca mucho los huevos, una cosa que no es normal. Y por qué no estoy curando, no lo sé. No, 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 la pared. Engánchate a la pared. Yo con May a veces me la lucho con Widowmaker a campear. Joder, ha matado a dos ahí. Eso no, nos viene bien. No nos viene nada bien. Corre Reinhard, Cobón. Copín y copete. Ya estamos. No pasa nada. Hemos llegado... Uy, mira, que Zarya. No, 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 no. Ahora. Hola, soy un curandero y estoy en la zona. Que nadie tire cosas que me eche. Ah, hija de puta, te estaba buscando. No puedes matarme. Volveré. Joder, menos mal que están en estado atento. Y aún así casi me tira. Hola, solo pasaba por aquí, ¿no? No mires al curandero, no mires al curandero. Me voy, 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 me voy. Mierda, ¿por qué no hay curas aquí? Menos mal. Estrategia del cobarde finalizada y como siempre tengo que recargar. Joder. No la he podido tirar por la puta recarga. Eso es malo. Eso es malo. Oh, gracias, Reinhard. Oh, mierda. Eso es malo para mí. Curar más rápido. Gracias, yo. Etú, cálmate. Bien. Ay, no. Salir a la parte donde hay barranco y eso. Que mola más. No. Hijos, esta vez sí me han pillado. Eventualmente. Me cago en la puta, macho. Tiene mucho más rango del que pienso. Siempre tiro eso más cerca de la gente. Cuando soy fara. Ahora sé que puedo tirarlo a tomar por culo que les afecta. Así que de algo me ha servido morir dos veces como un paquete ahí. No sé dónde estoy. Vale. Lo acepto. Joder, con fara, macho. Me tiene manía. Venga, coño. Que necesitamos una más. Me acabo de dar cuenta. Y ganamos. Una vez. Y solo se me ha caído dos veces o tres en esta sola partida. Creo que merece la pena. ¿Hola? ¿Por qué no hay nadie en el punto? Vale, sí que hay alguien. Sí. Mamá. Hola. Coño, lo he matado. De hecho, he matado a dos, creo. Hola. Ya no sé ni qué estoy haciendo. Pero Jundra, vete a tu casa. Estás borracho. ¡Eh, chicos! ¿Quién quiere vida? Uf. Qué susto. Yo ya al final no sabía ni qué estaba haciendo. Yo voy a saltar. Voy a hacer parkour por las paredes y disparar random. Que no sé ni quién es amigo ni quién no. Menos mal por una. Y esto será cuando nos ha tirado dos o tres. Será la enemiga. Es definitivamente la enemiga, sí. ¡Eh! Todos muertos. Uno, dos, tres. Y porque la otra puede volar. Estaba clara. Pero he curado cosas. Y eso es bueno. Ah, ¿por qué no? Uf. Bien. Una victoria. Ahora voy a tener diez puntos en lugar de cero en la clasificatoria. De hecho, son diez partidas. Supongo si tendrá algo que ver. Si las ganas todas te dan cien puntos y yo qué sé. Derrota. Bueno, desconexión. Derrota, derrota. ¡Yuu! Un punto. Más un punto. Bien, tengo un punto. ¡Fantástico! Pa' habernos matado. Ahora ya solamente queda perder el resto y por lo menos ya he hecho algo. Cuarta partida. No, quinta partida. Que en realidad es la cuarta porque claro, la primera se me desconecta y no me dejo volver a entrar. Así que derrota pa' mí. Que siempre mola. Y ahora empezamos nueva partida. Ahora se me desconectará otra vez. Atacar el pozo. Aquí Mei, que me lo ha puesto el juego aquí la primera, no te voy a decir que no. Y el mono tampoco te voy a decir que no. Pero el mono ya me lo cogía antes. Y Lucio también me lo cogía antes porque como nadie se coge support. ¿Puedo elegir lo que quiera? Venga Mei. Ahí que vais. Bien, un tío hablando. Fantástico. Mei en esta partida... Ah, y es el pozo. Sí, no, aquí en el pozo hace cosas. Aunque Lucio puede dar vueltas en el pozo sin caer nunca. Y eso también mola. Pero tampoco es plan. Lucio, tank, flanker... ¿Qué? Vale, lo de flanquear, sí. Un mono no vendría mal. Un mono vendría bien aquí porque el mono flanquea que da gusto. Y toca los huevos bastante. Pero tenemos a uno que no se está cogiendo a nada. Lucio. Dos curanderos. No lo veo, no lo veo, no lo veo nada. No lo veo. Camper, camper, camper. Tienen Lucio. Tienen Reinhardt. Y yo tengo que ir a tocar los huevos si puedo. Y tienen Pharah. Por supuesto que tienen Pharah. Ah, tenemos también Pharah nosotros. Pero esta es una partida muy de Pharah. ¿Cómo han matado a nuestro este? De verdad, te lo voy a decir. ¿Cómo coño ha muerto Reinhardt con Reinhardt? Se estaba congelando yo al otro. Este tío tengo que matarlo. Oh, gracias, cerdo. Me siento solo. Pero no puedo dejarles que capturen esto. Casi tengo el ulti que va a venir bastante, bastante. Joder. Cuánto odio. ¿Por qué tanto odio? Si solo te he matado antes. ¡Mierda, casi! Lucio, llegar a los sitios rápidos viene bien. Por eso en esta partida es mejor, yo creo, Lucio que no Mercy. En las de capturar. Esta Mercy se debería cambiar, yo creo. Aunque revivir al equipo puede venir bien, pero nos haría falta más daño. O un mono para irse por atrás y tocar los huevos en la línea enemiga. Ay, 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 ay. Parece que no, pero me quitan. Es como si solo tuviera 150 de vida de mierda. Estoy en el punto, temedme. Ya viene el top todo el día. ¿Sabes qué? Me suda la polla. Lo he tirado como el culo. Es posible. Ah, pero digo, si congelo a ese por lo menos. Para separar al equipo un poco. ¿Qué hace ese poniendo trampas por ahí atrás? ¿Qué hace? Junrad, ¿sabes que si no vamos al punto no hacemos nada? A lo mejor tiene el ángulo cogido y está tirando bombitas para otro lado, pero... Pero tenemos a dos muertos, a los dos curanderos. Fabuloso. No, nerfearle, Dios. Mierda. No, 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 no. Está aquí buscando que la gente venga por el lado de la costa. Yo venía por él, pero claro, no le puedo aún matar. Venga, por Dios, no me digas esto. No, 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 no. ¿Por qué seguimos teniendo a dos curanderos, por favor? Hay que entrar a saco, que sea lo que Dios quiera. Nope, aquí no hay nadie. Joder, si es que no... Estoy muerto, no puedo hacer... No me da tiempo de hacer shift, primero porque lo tenían en cooldown y antes porque me matan en un puto momento. Venga, venga, el punto ahí. Ahora se ha cogido otro Yunrat. ¿Por qué Yunrat? Pero por lo menos ya no tenemos dos curanderos, que ya es algo. Hombre, su ulti es cojonuda para hacer cosas como esas, pero poco más. No, 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 nena, no, no, no. Que te follen, te acabo de salir. Dejarme vivir. No. Toma. Si no es uno, es otro. Y el cerdo es Pharah. ¿Dos Pharah? Dos. Me cojo a otro Lucio, venga, para repetir de dos en dos todo. Vamos, hombre. Está casi capturado. A ver si conseguimos 1%. Bien. Ahora a ver si puedo irles a joder a su línea. Es media día y yo no quiero. Creo que ya he disparado. No. Mierda. Hola. Uh, han canastao un gordo. Oye, oye, oye. Por lo menos se le he tirado. Puto Call of Duty. Nah. ¿Era la primera? No, era la segunda. Bueno, 1-1. Pero es que teníamos eso. Y se me ha vuelto a cerrar. Se me ha... Y no puedo cerrar el mensaje. Ahora. Maravilloso. Fantástico. Pues si no, ¿cómo mierda puedo hacer para hacer live stream de esto? Si se va a petar cada vez. No mal que ha sido el final de la partida que ya no importaba nada. Pero mira. Ya me estaba extrañando. Ea. Hola. Soy... Soy un fantasma. Ahora. Y que seguimos sin tanque. Por favor. Yo acabo de volver. A mi no me chile. Pero tío, ¿por qué? Aunque no es... En esta partida creo que más que Reinhardt... Me tendría que coger a Reinhardt más que al mono. Ok. Hay un Lucio. Y un Reinhardt. Deja de hacer el Call of Duty, cabrón. Te sentirás orgulloso. Mira, que se cura más que lo que le quito, tío. Entre Lucio y su cura. No, 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 no. No, tranquilo. Si yo solo he venido a huir como un valiente. Y ahora vuelvo. 2, 1... ¡Wiii! Jerónimo. ¿Cómo te gusta ramblar? No, pero no lo quito suficiente vida. No quito una mierda porque... ¡Ah, soy un mono! Estaba saltando, pero bueno. ¿Qué tienen? Joder. Quería darle al WD a la E por estar con el tabulador pulsa a la vez. No sé si cambiarme a Reinhardt. Es lo que estoy dudando. Soldar 77 es bueno para curarse a sí mismo. No cura a nadie más porque es un egoísta, cabrón. Pero si con un Lucio al lado, o alguien que le cure, más su cura, el mono ya no mata. ¡Oh, no! ¿Qué cojones? Si no me has tuneado al vuelo. ¡Ah, llévame un poco más lejos! ¿Y ves qué tal? ¿De verdad? Quédate ahí. Ah. Es que son todos de ataque. Yo ahí pinto cuadros. Y tiene el soldado Call of Duty su ulti. ¿Qué cojones? ¿Dónde? ¡Uy! No sé dónde estoy. Tenemos... Cura sí, pero no se está viniendo conmigo. Con un solo tanque tendría que ser más que Lucio el otro. Tendría que ser la otra. Pero vamos 0-1 y van a conseguir su segundo punto. Lucio, venid conmigo ya, pero... Reinhardt me puede. Mi escudo no vale para absolutamente nada contra Reinhardt. Pues nada. No sé cómo... Me pillará Reinhardt, supongo. Que tiene más vida, aguanta más. Pero no estoy viendo yo muchísimo futuro a esto. Y que seguimos con un enano. Me parece, ¿a no? Confundió la voz. ¿Qué? Supongo que tendrán los mismos. Vamos a ver. ¡Wiii! Hemos hecho nada. Hola Seguimos teniendo dos Junra Cuando tengan la ulti podrá valer Pero mientras tanto Está un poco solo ante el peligro Tío, no sé tanto Junrat Es que un tanque más se paga solo Joder ¿Cómo entramos al punto nada más que con un tanque? Bueno, porque este tanque creo que tiene nada más que uno Alguien me sigue Alguien me sigue Alguien me sigue No, es tremendo Casi pilló al curas ¿Qué pijo hacemos? Honestamente no sé cómo entrar Esta partida es demasiado abierta para Reinhardt también Pero Pero si es que no entramos Ahora mismo está el curandero muerto No tenemos esperanza Pero es que la gente se está quedando esperando A que vengan para matarlos O yo qué sé Esta trampa es aliada o enemiga Que no lo sé Es mi punto Mi punto Me han dado huevos Puta fara ¿Cómo? Ah, ok Por lo menos se suicidó para matarme Espero que tengan Tienen su ulti creo Los dos estos Tirar las ruedas Y entremos de una Puta vez Venga Tomar por culo Tú Hijo puta Deja de atropellar ya Y ahí me tiro un poco yo Porque quería Pero bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya volverás Necesito gente dentro del punto Equipo donde Bien No, pero entra No te quedes al pizcajo Imposible Si es que nos han ganado ya Pues nada Y ahora se me cerrará O me giro A ver La ni quién La fara La única vez que ha cogido un héroe Que tiene sentido yo creo En esta partida Es que nuestro equipo No hemos hecho nada Para ti Pues maravilloso Ya va otra pérdida más Ya no puedo quedar en positivo Ni aunque quiera Me parece Pero con Asesinato en objetivos Cuatro Medalla de oro Si tú lo dices Es que no estaban en el objetivo Mi gente Yo no sé qué hacían Pero lo que sea el objetivo No Maravilloso Estupendo Aunque quedan la mitad Quedan cinco ¿No? Uno, dos, tres, cuatro Sé contar Guay Pues Otra más Y otra derrota más A lo mejor Me tenía que haber quedado Con el mono El mono en esa partida Es que tan Bueno, sí El mono, sí ¿Con quién voy? ¿Qué niveles tenéis? Niveles Ok Y uno de menos de 50 Aquí unido Supongo que 50 Es la mitad Supongo que 50 Sea lo normal Voy a quedar por debajo De 50 Seguro A este ritmo Lo cual Me encanta Otra vez Nepal ¿Quién me puedo coger En Nepal? Es que hay de todo Me voy a coger a Mei Esta vez Que antes no he podido Cogérmela Casi Espera, espera Que nuestro Lucio ha abandonado Ah, vale Pero se ha puesto una Mercy Vale Polo 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 Ah, tenemos un soldado Call of Duty Un camper Cerdo Y un rat Que no falte Y sin Lucio Tío A mí me gusta más Lucio Para estas partidas Por correr Pero bueno No, vuelve Camper Camper Toma De follas Pero eventualmente Camper Campear 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 Enersi Tócalo O sea Tracer Camper Toma ¿Qué estás haciendo? Se va a montar ahí atrás Como si lo viera No, se está curando Vale Vale Digo, pensaba que era un Pensaba que era un Hanzo Digo, ¿cómo coño me ha matado un Hanzo? Es que es un Genji Tiene que haber quedado dentro Tranquilamente Y seguro Y seguro Random Porque sí Mono Mierda El mono huye Que entren Uh, me están curando Y han tirado dragones Esta es Tagana Difícilmente veo yo que podamos perder esta Está medio equipo muerto Camper 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 Por aquí no está vigilando a nadie Está un mono por ahí Tiri Tiri Titi Eso es malo Ahí viene Vale, menos mal ¿Dónde? Me he dado una granada del tonto el culo este del Junrat Ah, o Pharah ¿Quién me está dando? Estoy confuso Ah, hay una Pharah Que va a quedar la ulti No Mono Mierda No te vayas Desgracia Revivir Revivir Bueno, por lo menos Oh También sabemos hacer eso Mono Congelado Me está viendo El Carlos Uti Ha tirado su ulti Así que Me meto in de hielo Bien Bueno Menos mal Menos mal No la colaré nunca Polo Gracias, Polo Vamos Cerdo No veo una puta mierda Oh, tenemos D.Va No está mal Eh, Wayback ¿Quién? Joder Tenemos un bastión In the shadows Por ahí Ese bastión Me toca los huevos Una cosa mala Sebastiión Nos va a joder Vivo Putos bastiones Macho, de verdad A veces le puedo tocar Los huevos Solo porque sí Porque Sebastiión Nos puede joder Evastiión 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 Joder Vamos Bastión Tipo duro ¿Eh? A chupar Poyas Putos bastiones Uy, gracias Cúrame Que me cargo un bastión Yo solo Porque soy feliz Pero sí Voy a hacer la vida Imposible al bastión Si puedo O sea Porque va a volver Es un bastión Está claro Que va a volver Voy a hacer mi misión En la vida Joder A ese bastión Y si puedo esconderme Y si puedo esconderme del tío Que hace Payun Payun Míralo Por ahí viene Pitiritotitotit Debe estar abajo Ha debido a ir Yo tengo ulti Así que puede ser útil No Viene a por mí Lo sé Hola chicos La fiesta del hielo Como la tomatina Pero más fresca Se ha enfadado el mono Aquí no hay nadie Ni esquina Mis normas No pienso salir de aquí Por si os queda claro Bueno, no está mal He defendido el punto Lo más que he podido Para que no se capture Por lo menos he perdido Mucho el tiempo Para el equipo contrario Espero que sirva Que no he hecho nada Esta partida He tirado una ulti Y he matado a un bastión Esta Yunrat Algo llueve de alguna parte Y no es bueno para nosotros Bastión Ha vuelto En forma de chapas Que raro Que raro que esté Andando Por ahí Me encargao vosotros Ah Pero salía Mono Joder Mierda puta Ahí hay más de seis Alguien nos ha traicionado No puede ser que haya tantas Ah Que se han revivido Dios Aquí hay mucha gente Está al 99% Solo hay que recapturarlo Y matar al bastión Por ahí al sol Otra vez Pa' joder Y espera Espera No Si Ha colado Date quieta ya Joder Cacho Cansa Ah Me están curando Iba a ir a por la vida Mono 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 Mira el bastión Este quiere más Vamos para adentro Joder Eh bastión Mira No No es verdad Ahí os quedáis Evastión 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 Eh le da shift Tío Me cago en la Puñetera Mercy De los cojones No me ha salido el shift Lo tenía ahí ya Me puede haber quedado aguantando Y que no capturaran Joder Si es que le he dado Pero no ha querido Eso es Malok Soldado Calozuti Tiene la ulti No me toquen los huevos Parece un poco feo Que no Que no haya tiempo extra Para el equipo contrario Pero bueno Yo no quiero decir na Me estaba esperando Que a Calozuti Se le fuera la ulti Para entrar Casi Esta estaba ganadísima Si solo hubiera Salió el shift No hubieran llegado Al 99% Ni de coña Mi equipo hubiera vuelto Para aquel entonces Puta Mercy les ha dado la partida Gracias Espera 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 Mierda Un poquito más Perfecto Gracias por el polo Camper 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 ¿Tienen dos monos o lo he sañado? No Es un Junrat O sea Un Rothhof Lo mismo da ¿Quién? ¿Dónde y cuándo? Una Farades del cielo Ah Está loco Ok Vale No Iros a tomar por culo Que os follen forever Se ha emocionado El mono Y casi Si hubiera hecho las mayúsculas Vamos Capturar La cosa de capturar Confío en vosotros Bien Aquí creo que hay un camino alternativo Por abajo Que creo que no he venido nunca Solo por explorar Es una clasificatoria Que es lo peor que os puede pasar Ah Lleva hasta aquí y tal Mono fresco Me había atrapado la trampa Y yo me quedo aquí Uff No tenía sil Si me llegué a pillar Estaba más que muerto Ala Que abusica Cerdo Ah Pues no está muerto Mono Mono ¿Qué coño? ¿Cómo me ha empujado? ¿Me habrá pegado con el cuerpo a cuerpo? Joder ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Cómo no la he visto? He pasado por su lado Fantástico Tenemos tres la ulti Se puede liar una buena Aunque bueno Oh La ulti de cerdo aquí es buena para empujar Tenemos todos La ulti Menos Johnny Cage Cuando vengan a atacar No tiene sentido utilizar mi ulti antes Tú sabrás Espera Espera El mono Gastó la ulti Le sirvió para cero Esta está ganada Esta ya sí que no me pueden tocar los huevos ¿Seis contra cinco? Se les ha ido uno Dios Hablando de todo un poco Hace mucho que no se me cae Seguro que por decirlo no la pifio Alguien me está viendo y no me gusta que me vean A ver si vuelve Es que se les ha ido Y si no pues que nos dejen ganar por una vez Coño ya Ganar de la forma que mola Cuando se desconecta la gente Y a tomar por culo En lugar de ganar por méritos propios Mola más ganar porque se desconecten los contrincantes ¿No? Yo me siento bien Yo dormiría bien esta noche Uno está preguntando Si es una de las A cinco O sea que es la primera vez que juega el modo competitivo Tenemos Mercier a Lucio Tío Lucio mola más que corres Y eso Toma un polo Toma un polo Parece que no va a volver el otro No sé por qué Guarda el puesto para el suyo Para su aliado Para el que estaba allá Pues se va desconectado como a mí Supongo que habrá un límite de tiempo Solo por si acaso No, no va a venir Se les habrá desconectado el este Infiltración Fenomenal Ah, está loco Me quiere matar Oye Y la pared ¿Qué ha sido de ella? He puesto la pared Pero no ha salido La he puesto debajo mío Para levantarme ¿Qué ha pasado con la...? No ha salido la pared ¿Qué coño? La tiro debajo mío Para saltar arriba Primero salir del ángulo de visión De los enemigos Y irme para atrás Pero no ha salido la pared Le he dado Me ha gastado la habilidad Pero no ha salido Pero yo estaba campeando A ver si tenían bastión Pero no tenían esta vez Debe ser que se ha desconectado Que digo No caerá esa breva Pero sí No hay bastión en una partida El niño Jesús está feliz Yo le pegaré al cubo Ok Ahora lo que ha decidido petarse Ha sido el propio Open Broadcaster Para grabar No pueden convivir Pero si no es uno es otro Wow Ahora se ha petado el juego Bueno la partida está terminada ya ¿Qué coño más da? Pero joder Qué bien va todo hoy De todas formas Lo que no se ha visto Que no sé si no se habrá visto Vamos al final de la partida Hemos ganado 4 contra 6 Y le han dado partida del juego A un Call of Duty Porque le dio a la Q Y mató gente Pero ya hemos ganado Me han metido para sacarme Fabuloso Pero tengo otra victoria Salvo que como se me ha desconectado Al final Que ya habíamos ganado A lo mejor me lo cuenta Como derrota Que ya sería lo que faltaba Pero vea Se ha petado Todo 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 Quiero ver honestamente Mi parte Espero que esté ganada Sería ya Estaría feo ya Gracias por ver el video